¡Puesen que salgan! ¡Puesen que salgan! ¡Puesen que salgan! ¡Puesen que salgan por un segundito! ¡Vámonos! ¡A ver si no creemos la festejana de Compares! ¿Cómo dice el disco? ¡Así lo más bien! ¡Puesen que salgan! 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 ¡Puesen que salgan Volaron ya por malomas, con chiquitas las ciudades Hoy desde ha visto un engaño, que les llamo de mis ciudades Hoy desde ha visto un engaño, que les llamo de mis ciudades Hoy desde ha visto un engaño, que les llamo de mis ciudades Hoy desde ha visto un engaño de mis ciudades Hoy desde ha visto un engaño, que les llamo de mis ciudades Y que les llamo de mis ciudades Hoy desde ha visto un engaño Es un aplauso, es un aplauso Es un aplauso Es un aplauso, es un aplauso Es un aplauso Es un aplauso Mordida 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ahora, los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos. Los únicos que estemos, los únicos que estemos. Los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos. Los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos. Los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos. Los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos, los únicos que estemos. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video